Los olores fétidos que desprendía un cuerpo humano en el interior de una cuartería alertaron a los vecinos de la calle 46 entre las calles 41 y 45 de la colonia Tecolutla, quienes reportaron a la central de 911 para que enviaran el apoyo de una ambulancia, ya que una persona se encontraba al parecer inconsciente dentro de uno de los cuartos y no respondía a los llamados. A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja, ingresaron al cuarto y valoraron a Alejandro. Los camilleros solo confirmaron la muerte del hombre, ya que desprendía olores fétidos y tenía aproximadamente dos días de muerto, por lo que notificaron el hecho al Ministerio Público. En tanto, los elementos de la Policía Municipal acordonaron el área. A la llegada de los agentes ministeriales, se encargaron del hecho. Posteriormente, realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado por el personal del Servicio Médico Forense al anfiteatro de la Vicefiscalía para realizarle la necropsia de rigor. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.